La aseguradora estatal Univida presentó en Santa Cruz el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito, SOAD 2020, con el eslogan, la decisión está en tus manos, cuyas pólizas fueron puestas a la venta desde este sábado y mantendrán los costos de años anteriores. Ya se ha mencionado, los costos son los mismos del año pasado, oscilan desde los 60 bolivianos hasta los 3.700 bolivianos para los buses grandes. Tenemos 1.700 puntos de venta a nivel nacional, destacando 32 entidades financieras, comercios y nuestros puntos tradicionales que tenemos 113 puntos a nivel nacional y las 17 oficinas que tenemos también a nivel nacional de Univida. Ellos van a estar desde el día sábado, desde las 8 y media. La comercialización es toda la gestión, toda la gestión. Comercializamos porque ingresan movilidades nuevas cada mes, entonces la venta es todo el año. Recalcaron la obligatoriedad que tienen los centros médicos, hospitales y clínicas de atender a las víctimas de accidentes y explicaron cuáles son los requisitos que deben presentar los interesados en adquirir a través de Univida el seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Para los nuevos tienen que traer su lugar para que nosotros les demos el sticker que ya hace el 2017 se ha entregado. Las demás personas tienen que apersonarse en los puntos ya mencionados con su número de placa y solamente ese. Precisaron que en el 2019 comercializaron 1.360.516 pólizas que abarcan el 72% del parque automotor, cuya totalidad abarca un 65% de vehículos particulares y un 35% del servicio público. Agregaron que atendieron 9.135 accidentes a nivel nacional hasta noviembre, que implicaría una erogación de más de 100 millones de bolivianos de cobertura.